¡Oh, no! Ciervos, zorrillos, castores... Un escondite... Se aliaron con el oso. A ver, mi pequeña Lorraine. Ahora sécate bien. Porque mañana tenemos una rebelión que aplastar. Y luego... Voy a recuperar lo que es mío. Helion... Alguien se comió mi dulce. Alguien se sentó en mi silla. Alguien no le jaló a la cadena. Y aún sigue aquí. Volviste por tu oso, grisitos de oro. ¿Listo o no? ¡Archivoy! ¡No! Si tú te sales al bosque hoy, seguro te sorprenderás. Si tú te sales al bosque hoy, te pones un lindo disfraz. Y todos los osos que ahí han estado, fueron llegando y ahí se juntaron. Porque hoy es el día en que los osos pachones hacen su pic... ¡No! ¡No! Oye, oso, hay un lugar donde te puedas esconder.